La gran oportunidad 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 ¿Ok? More, vos acabas de pelearte con Tomás No vas a tener ya un señor Mamá, por favor, basta Basta, no acabas ni siquiera de llegar Y ya nos estamos peleando No, no, yo no peleo Pero si hablas de Tomás Nos vamos a pelear Bueno, no voy a hablar de Tomás Pero decime cómo hace Para tener un hombre No hay ningún hombre, mamá Conforme Sí, conforme de verte Conforme de verte Tan linda como estás, mi amor Basta Qué rara es tu ropa Digo, ¿importada? Mamá Perdóname, ¿ok? No, no te ofendas, ¿sí? Déjame el teléfono de tu hotel Y yo te llamo ¿Ok? No, yo enseguida me voy a ir Pero, bueno, yo supongo que Que te eduqué bien Así que Un cafecito me vas a convidar, ¿no? Digo Sí, mamá, te voy a convidar un cafecito More Perdón, no La cocina no es para allá ¿Mamá está? Sí, ya me di cuenta Perdón Ya me acabo de que se vaya, ¿sí? Sí, así seguimos No, no, no No, no quiero que tú también te vayas ¿Por qué? Porque me puse mal Porque mi mamá me pone mal Perdóname Bueno, voy a... A dar el café de mi mamá Morena ¿Qué? ¿Quién es Tomás? Un novio que tuve en Nueva York Ah, mami, yo te preparo el café, ¿ok? No, 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 no Morena, no, no Deja, deja Ya no tengo ganas de café ¿Quieres irte? No No, no todavía Lo que quiero Es que mi nena y yo Charlemos un poquito ¿Eh? Vamos, venga De todo eso que nos separa Fabio, tu sobrino ¿Pero cómo que estuviste con él hace mil años que no aparece? No Es el muchacho que me salvó la vida El que vos fuiste a buscar para que me visitara en el hospital No puedo creer Yo tampoco podía creerlo al principio Y bueno, ¿qué te dijo? Me contó que antes que yo me desmayara ahí en la calle Él estaba parado frente a la puerta de casa De nuestra casa Estaba mirando, tratando de decidirse si golpeaba la puerta o no Y pobrecito, que fueron tantos años de ausencia No sabía si entrar o no Y bueno, ahí aparecí yo y me descompuse del dolor Él me atendió y llamó a la ambulancia y gracias a él salvé mi vida Y resultó ser mi sobrino ¿Te das cuenta? Él no sabía si golpear la puerta o no Y el destino nos abrió la puerta a los dos ¿Y cómo sabés qué es él? Porque tiene una pequeña cicatriz en el brazo Que solo yo conozco porque se la hizo jugando conmigo Ay, Melina Dios mío ¿Cómo te estás portando bien conmigo de nuevo, eh? Primero Te trajo a vos a mi vida Y ahora me devuelve a Fabio ¿Y Maldo lo sabe? No No, ni tiene que saberlo Porque Fabio figura con otro nombre en los documentos Se llama Yago Valdés Lo crió otra gente ¿Quién? Mi hermano Franco le pidió a un amigo de él que se hiciera cargo del chico Y este amigo, para protegerlo, le cambió el nombre y el apellido Y Aldo nunca va a aceptar que ese es su sobrino Es otro heredero de la fortuna De nuestra fortuna ¿Otro heredero? Claro Y Aldo no la va a compartir con nadie ¿Usted está segura que vio a este señor en mi casa? Segurísima, señor Si yo misma le abrí la puerta Pasa, se pone a hablar con Adolfo Y a mí no me gusta escuchar conversaciones ajenas Pero de repente da la casualidad que me pongo a operar las papas Abro el diario y veo la foto del asesino Usted no sabe la sensación espantosa Que es sentir que uno estuvo cerca de un asesino Sí, me imagino Debe ser una sensación horrible Terrible Ay, no sé si se viene a contárselo Hizo muy bien en contármelo, Luisa Yo le aseguro que ni usted ni nadie se va a topar más en mi casa con el asesino Gracias, señor No sabe cuánto me tranquiliza Antes de morirme Tengo que conseguir que mi sobrino entre en esta casa Que él pueda comprobar legalmente que es de la familia ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a hacer un estudio de ADN Y con el estudio y con Fabio me voy a presentar ante Aldo Este es tu sobrino Vos me vas a acompañar en todo esto, ¿no? Sí, mi amor Vas a poder contar conmigo para lo que sea Cuando vos no estés Yo voy a estar junto a tu sobrino Recordándote Porque vos lo amás Y todo lo que vos amás Yo también lo voy a amar Mi amor Vine de Perú justamente para eso Para que intentemos reconstruir nuestra relación Porque yo me acuerdo muy bien Vos y yo éramos muy felices antes que muriera tu papá No No era mi papá No era tu papá, pero él te crió Sí, sí, me crió Y lo amé como no ha amado a nadie en el mundo Pero no era mi papá Pero no era mi papá ¿Ok? Jamás